El 90% de los internos no intervino en ninguno de estos hechos de violencia que yo les planteo. Es decir, que estas situaciones se verifican en una cantidad muy pequeña de ese grupo de personas. Lógicamente, en un contexto de una cárcel superpoblada, todas estas situaciones podrían ser más y evidentemente son difíciles de controlar también por los sistemas de verificación que tenemos. Hoy por hoy estamos construyendo nuevas celdas en Chimbas y una nueva unidad en el departamento de Uyum con otro sistema que le permita al personal vigilar todo el lugar donde habita la persona privada de su libertad. Nosotros tenemos un servicio penitenciario que tiene pabellones que son posteriores al terremoto de 44, que el servicio penitenciario se derrumbó, donde son un pasillo largo y el personal está postado en una sola de las islas. de los ingresos. Entonces es muy difícil poder controlar hacia el final. Entonces, bueno, eso va a ir tomando tiempo, pero cuando tengamos las nuevas obras del servicio de la unidad de Chimbas y la nueva unidad de Uyum, esa situación va a estar controlada. ¡ created a la unidad de Uyum, esa situación va a estar controlada! ¡ ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina